¿Qué tal? Otro más sobre Jan y Demet. Más sobre Jan que sobre Demet, me parece. Hay más preguntas sobre él. Va, hay de los dos, en realidad. Parece que se armó problemas con Lileta, ¿no? Que ya sabemos que andan con ese tema del contrato. Parece que ella dejó de seguir a Jan, pero sí sigue a su mamá y no sacó las fotos. Y él todavía las sigue. ¿Qué pasa con Lileta? Vamos a ver. A ver. Bueno. Vamos a dejar el caballo de espadas. Ya de este caballo de espadas me estoy hablando de una pelea, de algo que no está bueno. Es una carta bastante agresiva, ¿no? Vamos a ver qué le sigue a este caballo. ¡Guau! El diablo. La rueda. Bueno, a ver. Yo, la verdad es que acá interpretaría que hay un enojo fatal, por lo que evidentemente habían salido fotos de ella, besándose con una persona, ¿no? Bueno, hay un enojo fatal, una ruptura, yo diría, de un contrato. Creo que por ahí viene el tema. Creo que está muy, muy claro esto. Por ahí viene el enojo de ella. Pongámosle que quisiera tenerlo bajo sus influencias, manipulado, porque el diablo, digamos, es también manipulación, entre otras cosas, ¿no? Dinero, es poder, es sexo, es vicios. Combinado con este caballo de espadas, la verdad que bueno, ahí está. Es un enojo muy grande. La rueda de la fortuna. Esto es algo que se materializaba, un comienzo de algo, o algo que ya estaba materializado, un contrato, pero acá es un diés de espadas con un... Yo no sé si se ven, perdón, con la torre. Creo que hay una finalización del contrato. Yo creo que este es el enojo mayor de ella. Yo mezclaría... Quiero mezclar una cartita más. No hace falta tirar más cartas, me parece. Quiero ver ese caballo de espadas, por favor, que me aclaren el caballo de espadas. Yo no hace falta mucho más que aclarar, pero quiero ver. Yo creo que ella tuvo un buen tirón de orejas, por esas fotos. Bueno, se me da vuelta esta. Puede ser que la persona con la que ella está, que es una persona de mucho poder, le haya dado un lindo tirón de orejas. Sí, sí, le pusieron un alto, y esa es la bronca de ella. Yo creo que es la bronca de ella con Sean, sin lugar a dudas. O sea, honestamente es lo que marcan las cartas. Ahora, la otra pregunta es... ¿Por qué Sean no dejó de seguir a... Lo de la madre y todo eso? Yo creo que es pura manipulación, honestamente. Lo de Diletta. Porque de algún lado quiere estar agarrada. Se puede preguntar igual. Por el propio, vamos a preguntar por qué Sean no la sacó, no la dejó de seguir. También es una manera como... Es una venganza también, pero el diablo, ¿no? Puede ser que sea su manera de vengarse, pero yo lo que diría es que hablo de un enojo terrible. A ver, ¿qué te llamas a Diletta? ¿Por qué? No, porque... Sí, a Diletta. Sí. Trabajo... Trabajo... A ver... Eh, honestamente... Este es un trabajo que queda trunco, algo que queda trunco ya, ¿no? Creo que él estaba esperando este momento. Es un momento... Si yo siempre a Sean lo pongo o en el emperador o en la fuerza. Creo que es un triunfo que él estaba esperando, ¿no? Muy pacientemente lo estuvo esperando. Acá tiene su triunfo. Por eso no la sacó. También es una manera como, digamos, de decir, bueno, a mí no me importa. Es lo que... Es lo que obtuviste. Estoy mirando un poco las cartas. Es mi opinión, ¿no? Ahora vemos por qué... A ver, ¿qué es la roca? ¿Por qué Diletta sigue siguiendo a su mamá? Se me da cuenta el Siete de Espada. Siete de Espada es una carta que no es buena. Habla de engaños, traiciones, manipulaciones. Es como un diablo, chiquitín. Y yo, hay veces que es peor, hasta peor que el diablo, ¿no? Eso no, traiciones, estafas, todo ese tipo de cosas. Nada bueno. Bueno, con esta me pongo los anteojos porque si no, no las veo. A ver, a mí, honestamente, yo creo que hay fines ocultos acá. Es una... No solamente está ella, hay mucha gente metida. Es una manera de tenerlo un poco manipulado a él. Tontamente, ¿no? Igualmente esto son palabras fuertes. Con el tema, más que nada, laboral. Igualmente acá me pareciera muerto. Y acá un cinco de copas, no. Esto no tiene... O sea, son estupideces. Estupideces de ella. Ya creo que hay un bolicrado, más gente, sí. Y esto... Todo esto es por el tema del contrato, para mí. Por eso todavía... Es como una manera de tenerlo todavía un poco manipulado a través de su madre. En mi opinión, ¿no? Bueno. Esta es una de las preguntas. Y es... Creo que eso es lo que las cartas están diciendo. Ahora, vamos a ver si... Cómo está su alumno, ¿no? Porque dicen que tiene lastimado un pie, parece ser. Y ya... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Lo que yo veo es que en sí puede ser que tenga algún problema en las articulaciones, sí. Puede ser en las piernas. Pero también acá me habla del estómago y todo eso, ¿no? O sea, lo que es el estómago, el colon. Pero siempre me sale lo mismo el tema de los órganos que procesan los líquidos. Ya sea riñones, vejiga, puede ser próstata. Es joven, ¿no? Para la próstata también. Pero, y también el tema del alcohol. Siempre, o sea, por más que yo tire y tire, siempre sale lo mismo. Pero puede ser que haya tenido algún problema. Acá me lo está marcando. En sus piernas. Espérenme un segundito. Que se me apagó la velita. Voy a poner la velita. Ahí está. Perdón, ¿eh? Si está en Turquía, vamos a preguntar si está en Turquía. La verdad es que no lo sé. Vamos a ver. Puede ser que tengo algo en el pie, ¿eh? Ahora que se está en Turquía, me queda la duda, ¿eh? Si está en Turquía, ¿eh? A ver, luego voy a volver a preguntar si no le pongo con el menor. Sí, algo le pasó. Puede ser que haya viajado, ¿eh? Sí, es probable. Porque acá me aparece una carta de viaje. La luna también a veces significa... A veces no, también significa viajes a través de lo que es el mar. Sí, es probable que esté ahí medio con... Sobre todo estas cartas, ¿no? Y sobre todo me queda... Perdón, el colgado también. Que se haya... Que se haya lastimado, sí, es muy probable. Ya lo marcó también en Lenormand. Bueno, a ver... Bueno, a ver... A ver... Hay preguntas sobre... Sobre... Eh... El padre del... Se sacó de encima a Demet porque le estorbaba. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Porque también la madre también tuvo que ver. La madre de ella. Hay muchas cosas. Sí, sí, sí. A él no le caen, gracias a Demet. Eh... Yo no sé si... Yo tampoco... No sé si Nate es la mamá. Pero... Pero... No sé si es ella. Pero bueno, me preguntan la relación con su mamá. La relación de John con su mamá. De... ay dios yo quería mirar todas las cartas pero más que nada para ver más o menos las relaciones intrafamiliares la relación que él tiene es una relación de amor-odio, o sea creo que por ahí no sé hoy cómo está pero pareciera que no está muy bien que digamos por lo menos está parada tiene muchas cosas en su cabeza del pasado cuando con el padre ni que hablar es con los dos no tiene una relación buena y muchas cosas que lo reprocha del pasado o sea no hay cosas que no puede él no puede procesar de su pasado ni con la madre ni con el padre en cierto en ciertas cosas es culpa a la madre por cosas que pasó en su infancia bueno al padre ni que hablar también directamente es como que él por momentos lo quisiera sacar de su vida o que no existiera o que no hubieran pasado las cosas que pasaron pero a la madre también le le no está bien ni con el uno ni con el otro a ella en su interior en su parte más profunda de su ser él no puede asimilar las cosas que hizo su mamá con él o que no lo defendió o o que no estuvo cuando él la necesitó o que estuvo ausente no puede entenderla o sea no puede justificar las acciones de su madre hacia con él cosas que no le perdona y cosas que están muy 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 arraigadas en su interior lo mismo que bueno con su padre con su papá es peor bueno si hay algún tipo de relación con volcán el hermano de de demet en privado no no Sí, hay cartas de comunicación Acá, ¿eh? Sí Hay, hay comunicación Tres cartas de comunicación Me sale Sí, hay comunicación, ¿eh? Me queda el mundo Me queda la justicia Hay por ahí temitas Si yo lo pusiera Pónganle a Volkan acá Hay cosas que a Volkan por ahí no le gustan de Jan Sí, es verdad Maneras por ahí que él tiene de actuar Tal vez se las guarde Tal vez a veces se las diga Pero hay cosas que a Volkan por ahí no le gustan de Jan Y yo creo que se las puede llegar a decir Estas comunicaciones, una buena comunicación El tema es que, bueno Hay cosas que por ahí no le gustan Que hace Jan con la hermana O hay cosas de ellos dos Que a él no le gustan Y que las mantiene por ahí muy en secreto también Esa es otra posibilidad Bueno La pregunta es ¿Cómo es Francesco? Francesco no sé bien quién es Bueno, no sé bien quién es Casi ninguno Pero como persona Esa es ¿Cuál es? Bueno Ahora Ahora me parece que no es una persona muy confiable no sé quién es él, pero me parece que no es muy confiable puede ser alguien que le haga contratos o algo de ese tipo es probable, porque me sale esto, no sé quién es o le hacían, porque acá está la muerte también pero no me gustan estas cartas, estas tres cartas Diablo Loco Torre, o sea, Diablo Loco es una persona si no está loca, es mala y el loco que va hacia la torre es llevarlo hacia el abismo prácticamente qué hace en Italia no sé quién es Francia puede, o sea, por las cartas que salieron puede ser que haya sido un manager o alguien un representante legal, algo de eso o un ex representante puede ser también qué hace en Italia qué hace en Italia otra vez la torre si es un representante o algo tiene que ver con el trabajo para mí lo quiero convencer de hacer algo acá, bueno, con otro mazo se me repite más o menos lo mismo es como que lo quisiera convencer de hacer un trabajo eso es lo que parece la carta que le sale otra carta que le sale es como que lo quisiera convencer de hacer un trabajo de hacer algo eso es lo que me sale acá no creo que sea una buena persona dos veces que me salga el siete de espada y otra que me salga el diablo y más las cartas que lo acompañaban no creo que lo convenza porque ahí la rueda de la fortuna está con el diez de bastos y sus cansancios y un nueve de bastos bueno la otra es Roberto también Roberto que no sé si era un representante yo me pierdo muchas veces con el tema de los representantes hay tanta gente metida acá como no lo sigo me recontra pierdo a ver y no no nada Bueno, parece ser el suyo representante o ex. Diablo Mago es una persona que es bastante mentirosa, no me parece buena persona. Manipulador, mentiroso como mínimo. Bueno, evidentemente está al lado de él ahora, pero no, no me gusta, no es una, si era representante o ex representante, era ex, me parece, que está de nuevo con él, por algo está, ahora vamos a mirar con las otras cartas. Eh, pero no, no es una buena persona, es una persona que da malos consejos, muy manipuladora, muy mentirosa, lleva agua continuamente para su molino, para sus cosas, pero es muy, muy hábil, muy hábil manejando y manipulando a gente, es un hiperhábil. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, bueno, vamos a ver. Si es verdad que vendía a Jean por la espalda, si se quedaba con plata. Mmm, totalmente cierto. Cierto. Totalmente cierto, si, eh, vuelvo a repetir, una persona manipuladora, mentirosa, si vendía a Jean por la espalda y sacaba plata, eh, a clubes y ese tipo de cosas que me preguntan acá. Sí, totalmente. No sé si sacaba plata. No sé si sacaba plata. Y buena plata sacaba. Bueno, bueno, acá otra vez me quedé el mago. Jodidos si los hay este Roberto. Bueno, si Jean sabía, eh, Roberto, si es que era, o sea, que él hacía estas cosas, ¿no? Eh, calculó que en su momento. Bueno, acá sí se lo presentó una mujer. Si se lo presentó de hileta, para mí sí. Yo creo que al principio él no lo sabía. Y sobre todo, o sea, que acá me dicen si era conocido de hileta. O sea, yo creo que sí. Sobre todo acá esto es, eh, ¿no? Esto es la rueda, alguien que vino así del extranjero como para trabajar, una mujer, una traición. Que él, si él lo supo enseguida, yo creo que no. Esta traición, no, no la supo. La supo después. Después sí la supo, pero no, no enseguida. Después sí él lo supo totalmente. Y ahí es cuando se agarra la cabeza, ¿no? Cuando él se entera de todo esto, por ahí corta relaciones, ahí es donde se agarra la cabeza. Y se da cuenta de toda la manipulación que hubo con él. Y se va todo el día a la miércoles, ¿no? Bueno. De hecho acá también hay un contrario. Bueno. Voy tachando preguntas, eh. ¿Por qué lo mantiene cerca? ¿Y cuándo se lo va a sacar de encima? Vamos a ver si las mayores lo responden, si no, no van a responder las menores. ¿Por qué lo mantiene cerca? ¿Por qué lo mantiene cerca? Lo va a mantener, creo que por un tiempo más. Yo, a ver. Creo que hay dos cosas. Creo que hubo un tema contractual que si ya no se terminó, se está. Si no se terminó, o sea, si ya no se terminó, se está por terminar. En breve. Y puede ser que Roberto sepa cosas de él. que él no quiere que se agrana la luz. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Me parece que viene por ahí la historia. Y si lo va a mantener a Roberto mucho tiempo a su lado. Y ya está. 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 y ya está.